Bueno, Marco Montenegro nuevamente aquí en la Federación Marisierras en el torneo de Playa Grande del Abierto del Sur. Después de un año espectacular, ¿no es cierto? Contanos cómo estás hoy viviendo este torneo. Sí, la verdad que, bueno, fue un lindo año, que me sentí muy bien con mi juego y, bueno, nada, pude jugar muy bien durante todo el año. Y, nada, ahora arrancando de nuevo este año y, como siempre, me gusta venir a esta cancha, a este torneo. Y, bueno, muy contento de estar acá. Torneo que vos lo ganaste en el mismo momento como aficionado, pero le ganaste a los profesionales también. O sea, ganaste el Abierto del Sur y Copa de la Prensa. ¿Qué recuerdos tenés de ese momento, de tener las dos copas en tu poder? Sí, bueno, nada, siempre se me viene el recuerdo. Es más cuando juego algunos tiros que me quedaron de, no sé, de ese día que gané. Pero, bueno, nada, ahora otro torneo ya, eso ya quedó atrás. La verdad que fue muy lindo, pero, bueno, nada, con ganas de volver a repetir ese momento, obvio. Bien, bueno, y contanos qué se siente ganar en el PGA Tour Latinoamérica. Un triunfo que vos seguramente lo estabas buscando, esperando y finalmente se te dio. Bueno, ahora con el tiempo, ¿cómo lo ves y qué tan importante fue en tu carrera? Bueno, por ahí algo que, como dije en su momento, siento que tardó por ahí un poco en llegarme. Pero, bueno, cuando menos me lo esperé, me llegó y muy contento de haber ganado. Nada, muy feliz porque, bueno, no es algo fácil ganar en un Tour así tan competitivo. Y, nada, muy contento y con ganas de seguir. Bueno, me imagino que te habrá cambiado todo, digo, te habrá dado mucha más confianza. Lo sentís así, como que hoy ya estás como... Te sacaste una mochila de encima, de alguna manera, ¿no? Sí, un poco sí, porque, bueno, ganar ayuda mucho a la confianza. Entonces, bueno, nada, un poquito, un peso me saqué de encima. ¿Cómo fueron esos últimos hoyos que sabías que estabas para ganarlo? Y, bueno, nada, yo sabía que venía peleando el torneo y, bueno, nada, en el hoyo 17 metí un buen pat de par a par. Y en el 18 sabía que venía ahí arriba, entonces traté de no arriesgar mucho el segundo tiro. Y el pat, bueno, era un pat difícil que la pude rodar muy bien y, nada, entró. Y, bueno, después tuve que esperar a los que venían atrás, pero se dio. Bien, bien. Bueno, ¿cómo encaras este 2024? Digo, ahora estás acá, sé que estás organizando un torneo muy importante en Necochea. Y después, ¿cómo sigue todo? Sí, bueno, ahora voy a jugar el Latinoamérica, que empieza en marzo. Voy a jugar todo el Tour de Américas, que se llama ahora, el Tour de Américas. Y después, sí, la semana que viene ahí estamos organizando el torneo con el club, con el Necochea. Que, nada, estoy muy contento de poder jugar un torneo de profesionales en mi club, la verdad que es un sueño. Bien. Bueno, venimos del Paterdolo Junior en Necochea, se viene el torneo de amistad. Contanos vos qué recuerdos tenés de tus torneos en la federación, de Pablo Moyoni, los entrenamientos, los viajes. Digo, porque vos saliste de ahí y todos los chicos de la federación te ven, tanto a vos como a Jesús Montenegro. Los ven, obviamente, como referentes. ¿Vos qué recuerdos tenés y qué le dirías a los chicos de la federación? Bueno, sí, muchos recuerdos, la verdad, muchos viajes con toda la federación, los clubes, amigos de la federación. La verdad que son recuerdos muy lindos. Y bueno, nada, a los chicos les diría que entrenen mucho y que se diviertan, que disfruten de esa etapa, que es muy linda. Y bueno, nada, eso. Bien. Bueno, Marco, felicitaciones por todo lo que conseguiste. Te vamos a ver ahora estos días por acá en el Abierto del Sur. Y si podemos hacer una escapada también para ir a ver la necochea. Y bueno, sabés que a la distancia te seguimos siempre. Y nos pone muy contentos saber que las cosas van saliendo. Así que que tengas un gran 20-24. Bueno, muchas gracias y gracias por siempre estar con todos los chicos de la federación. La verdad que se siente el apoyo. Y muchas gracias. Saludos.